esto esto ya raya en lo ridículo amigos ponen a un palero a preguntarle obrador oa ponerle o a poner el manto a prepararle la mesa obrador para que se defienda de los ataques de obrador estos paleros para ellos todavía no es suficiente las pruebas que ha demostrado loret acerca de la corrupción de obrador y sus hijos no 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 a ellos no les interesa no les importa que los haya engañado obrador que obrador haya venido diciendo que iba a acabar con la corrupción y resultó ser el presidente más corrupto eso no les importa a estos paleros a estos seguidores de obrador amigos eso no les importa a ellos no les importa a méxico a ellos no les importa que se estén robando el presupuesto que los hijos de obrador se estén haciendo millonarios que obrador se esté hinchando los bolsillos de billetes eso no les importa a ellos ellos no les importa eso como tampoco no les importó que obrador los hay engañado diciendo que iba a venir e iba a castigar a peña nieto iba a castigar a todos los corruptos de méxico y que iba a barrer las escaleras de arriba hacia abajo a ellos no les importa que los haya engañado obrador a ellos no les importa el el futuro del país y méxico se va al precipicio se va al barranco si nos carga el payaso como país no a ellos no les importa eso a ellos les importa es amigos que se defienda su cabecita blanca de los ataques de loret eso es lo que les importa y rayan en lo ridículo veamos este palero como le pone la mesa obrador para que se explaye para que se dedique a atacar al mensajero al que el al que lo está descubriendo de la corrupción es verdaderamente un ridículo ya están amigos desesperados ya está obrador desesperado ya no hayan que hacer ponen a un palero amigos ahí como esto es una cosa ridícula ya no hayan que hacer veamos la ridiculez de obrador esta mañana el día de ayer por la noche el periodista este loret de mola nuevamente publicó ya trae algunos vídeos que está haciendo con respecto a su familia creo que es importante sacarlo aquí tocarlo aquí para que también usted tenga la posibilidad de la réplica está observando que el señor loret de mola en twitter tiene 9 millones de seguidores casi lo está alcanzando usted tiene 10 con 400 y él tiene 9 con 600 entonces pues todo lo que publica llega a mucha gente por lo menos a toda la gente que está en redes sociales principalmente también jóvenes él publica esto y dice nuevo reportaje del clan en latinus el brazo derecho de amblo daniel asaf está involucrado en la participación de contratos de medicinas y material para el tren maya lo apodan el gallo pieza clave en la red de corrupción que han tejido los hijos del presidente y sus amigos y aquí ya dice el reportaje de quién viene no voy a poner tantito más el audio un poquito para que usted tenga escucha más o menos lo que dice el periodista y pueda darnos su réplica daniel asaf es el hombre físicamente más cercano al presidente de méxico es su brazo derecho su asistente personal lo acompaña a todos lados lo ayuda le lleva los papeles daniel asaf es el hombre al lado del presidente bueno hasta en los aviones es el que se sienta junto a lópez obrador daniel asaf es también el engrane del clan en sintonía con los hijos del presidente daniel asaf a quien apodan el gallo parma reuniones comidas encuentros junta a los íntimos amigos de los hijos del presidente con altos funcionarios del gobierno de su papá para que les den contratos los atiende personalmente si el clan planea algo daniel asaf hace que suceda y está metido en contratos de medicinas de equipo médico de suministros para el tren maya así lo exhiben los audios de amílcar olán bueno esto es parte de lo que dijo ese señor es un calumniador corrupto es un calumniador corrupto no no ¡Gracias!